Amigos sinaloenses, aquí estamos en una edición más de la cabalgata de la Feria Ganadera. La verdad es un evento espectacular, un evento de a caballo, un evento muy importante para toda la familia de Acavales. Saludos a todos. Acavales, se complace en otorgar el presente reconocimiento al ciudadano ingeniero Alfredo Valdés Azueta, subsecretario de Agricultura y Ganadería. Bienvenidos a la cabalgata de la Feria Ganadera, ya por fin se va a abrir la feria otra vez y gracias a Dios ya estamos haciendo esta cabalgata, esta gran cabalgata otra vez. La Feria Ganadera La Feria Ganadera Así se vive el inicio, el arranque de la cabalgata 2022 aquí en Culiacán, Sinaloa. La cabalgata que representa la ciudad de Culiacán, Sinaloa, reuniendo a más de 2.000 jinetes aquí atravesando la ciudad. Ahorita hay algunos que todavía siguen llegando y ahorita nos alcanzan. Hay amigos que vienen llegando, saludos a todos, saludos a todos los que nos saludan aquí a la cámara y a todos los que están por llegar. Más adelantito los vamos a grabar para compartirlos, para que vean, para que vea todo el mundo quienes son los que asisten a esta cabalgata aquí en Culiacán, Sinaloa. La cabalgata que representa la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Una cabalgata que da inicio a la tradicional Feria Ganadera de Sinaloa. Una fiesta que representa yo creo que a todos los sinaloenses, la fiesta más importante del estado. Como pueden ver estamos en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad de Culiacán, aquí afuera de la Catedral de Culiacán, Sinaloa. Y como pueden ver ya no hay espacio para sentarse, ya todos están ocupados por el gran número de asistentes que se ha dado cita para esperar la cabalgata. Por música de la tradicional banda sinaloense, llegan hasta el centro de la ciudad los cientos, miles de caballos que se dan cita en esta cabalgata. Por música de la ciudad los cientos, miles de cabalgata. Año con año celebramos una cabalgata para no perder la tradición de los hombres a caballo. Un saludo para todos Sinaloa desde Nabolato, de parte del doctor Palma. Muy contentos de participar en esta cabalgata. Vamos rumbo a la Feria Ganadera, salimos del Jardín Botánico y pues contentos de esta bella tradición mexicana y por supuesto sinaloense. La Feria Ganadera, salimos del Jardín Botánico y pues contentos de esta bella tradición mexicana. La Feria Ganadera, salimos del Jardín Botánico y pues contentos de esta bella tradición mexicana. La Feria Ganadera, salimos del Jardín Botánico y pues contentos de esta bella tradición mexicana. ¡S suscríbete al Jardín Botánico y pues contentos de esta bella tradición mexicana. ¡Suscríbete! 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 Miren nomas que chulada, un evento totalmente familiar y miren nomas, que mejor ejemplo Chulada de toma miren Que tal amigos, pues estamos en otro punto de la ciudad de aquí de Culiacán, Sinaloa Ya estamos por la avenida Zapata y estamos aquí con el señor Ernulfo Terrazas Desde que hora se está esperando la cabalgata, oiga Prácticamente, si una media hora ¿Qué emociones le atraen a este tipo de eventos allá? Pues es que es bueno que comenten este tipo de eventos por los niños Y pues es algo que le trae, es una atracción para la familia ¡Vamos Pecoque! ¡Vamos Pecoque! ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas tardes Miren nomas, aquí vemos un ejemplo de las montañas monturas de las tradicionales monturas sinaloenses pero más que bonita estas son las monturas que representan al estado sinaloa un poco un poco olvidadas pero todavía hay personas que las siguen usando por ahí vemos también monturas charras monturas tejanas monturas que se utilizan en distintos estados miren nomás que bonita toma los niños los niños siempre presentes aquí en esta cabalgata totalmente familiar una cabalgata que representa a todos los sinaloenses y estamos ya en otro punto de la ciudad de culiacán donde cientos de personas bueno a lo mejor no cientos pero si muchas personas se dan cita para esperar uno de los puntos donde ya saben que los caballos van a llegar bienvenida llegaron al agua los caballitos la tradicional banda sinaloense que bonita toma que los caballos llegando a un reposo a un descanso para continuar con esta ruta de proximidad Aproximadamente 15, 20 kilómetros. Pues aquí andamos, la neta. Me siento bien a gusto en este segundo año de cabalgata. Es una chulada este rollo, la neta. Me llena el corazón. Y más cuando sientes el apoyo de toda la gente. Y más aquí con mi compa, el de cabalga se manda. Saludazo para todos, ánimo. Dime palabritas. Ya no me quieres dejar venir solo. Pues no, ¿para qué me enseñó a cabalgar? Ya no viene solo. Está muy bonita la cabalgata. Está muy bonita la cabalgata. Está muy bonita la cabalgata. Ya no me la pregunto, Paulina. Y más aquí andamos en la tradicional cabalgata de la Feria Ganadera 2022. Aquí andamos con nuestros amigos. Deseándole muchos éxitos aquí a esta cabalgata. Muy bonita, muy tradicional. Mucha alegría. Y pues, saludos a todos. Tomando un descanso aquí el niño. ¿Cómo se llama, mi hijo? Moisés. Moisés. Moisés, ¿qué? Aquí, como pueden ver, a Moisés listo. Ya llega, yo creo que la mitad, o parte, casi la mitad del recorrido. ¿De dónde nos acompaña, oiga? De aquí de Culiacán venimos. Un orgullo, seguro, aquí con los niños, ¿verdad? Un orgullo, mire, por su nieto, haciendo la tradicional cabalgata. ¿Es la primera vez del niño? Es la primera de muchas, seguramente. Mucho gusto, me da gusto saludarlos. Estamos aquí con María José, ¿de dónde viene? ¿De aquí de Culiacán? Sí. Oiga, ¿y es su primera cabalgata? ¿Ya ha ido a varias? Eh, yo he ido a varias, pero en esta, es la primera que me he subido sola. Mire, nomás, qué orgullo. ¿Y cómo se siente ahorita que anda sola? Bien. ¿Cuántos años tiene? Ocho. Ocho añitos, y ya lleva casi la mitad de la cabalgata. La felicitamos mucho, y esperemos seguirla mirando los caballos. ¿Anda? Hasta una con bordón. Y hasta una señora con bordón se vino. ¿Cómo se siente ahorita mirando tanta gente de caballos? Muy feliz, porque me gustan mucho los caballos. Mire, seguro, es un muy bonito recuerdo, ¿verdad? ¿Se acuerda antes cuando andaban todos a caballos? No, bueno, yo hasta vendo una mula. ¡Qué bonito! Por aquí andan varias mulas, machos, de todo, ¿verdad? Sí, mi abrigo tenía una mula, y desde allí vamos a pasearnos. Ándele, y ahora ya nomás se usan para paseos de diversión, mire. ¿Cómo se llama? Yo jugué a la lupia, leo a los toallas. Ándele, a la señora Lupita, le vamos a decir. La señora Lupita aquí bien contenta viendo los caballos. ¿Ale, no le gustan los caballos? ¿Ya te pasean todo o no? Ya lo pasearon todo. Mire, qué bonito que la gente preste los caballos y ayude a que los niños hagan su sueño de realidad de subirse algún caballito, ¿verdad? ¿Quieren mandar un saludo, Valo? Yo le dije que mande un saludo a tu mamá y tu papá, dile. Hola. Quieren mandar un saludo a mi mamá, dile. ¿Josely? Quiero mandar un saludo a Josely. A mi mamá y a mi papá Fernándole. A mi papá Fernándole. Estamos aquí con la familia Beltrán que está también desde hace un buen rato esperando los caballos. Oiga, ¿cómo la ve este tipo de eventos? No, pues está muy bien, bonito el evento familiar. Qué bueno que año tras año se realice este evento, ¿verdad? Para que los más pequeñitos también vayan conociendo, ¿verdad? Ese ambiente bonito que se ve aquí en Sinaloa. ¿Están esperando a alguien que vaya a pasar? Sí, viene mi papá y viene un tío, unos primos de mi papá. ¿Candra? ¡Gracias! 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 Hola, mi hijo. ¿A quién está esperando? ¿Un caballito? Sí. Y que le gusta más? ¿Qué? ¿Los negros o los blancos? ¿Qué color? Los caballos. Ah, mire pues ahí vienen. Ya, mire. ¿ adalah la darlinga? ¡Hola! ¿Saludo su mamá? Sí. En este group Xin yelines, felicitaciones al valiente, que se animó. Tienen que ver cientos de personas. Serán cita. Aquí. por las principales calles donde pasa la cabalgata y acá en Sinaloa, principalmente familias porque este es un evento muy familiar en el que cientos de personas se llenan de regocijo al ver los caballos que se dan cita por esta cabalgata. Aquí estamos los compañeros, familias, familiares, vecinos, Anselo para suelo, padre, y en fin, toda una comunidad aquí esperando bonancias para los caballos, porque año tras año lo hemos venido siguiendo y... Llegamos ya casi al final de la cabalgata, ¿cómo les ha parecido el recorrido? La verdad, muy bonito. La gente, mire, cuánta gente se ha dado cita aquí, mire, sin duda un gusto, un orgullo para todos los sinaloenses esta cabalgata, ¿verdad? Correcto, así es, mire lo que trajimos del Dorado, una araña, una escalandria, que ya lo trajimos. Estamos aquí con el señor Efraín Montes, que es un empresario de aquí de Sinaloa, que todos los años no se pierde la cabalgata porque aquí está en la pura vuelta, ¿verdad? La pura pasada. ¿Qué le parece a los caballos el evento? Una chulada muy bonita, muy bonita, los canguesiles de caballos. Miren, los invitamos a que consuman local. Aquí el señor, mire las calabazones que trae de aquí de los ranchos de Sinaloa. Un saludo a la reina. Un saludo, un saludo. Hasta el Dorado, un saludo. El Dorado presente. Ya, mi familia, primero llegamos. Nabolato presente, ¿verdad? Desde Nabolato viene el doctor Palma apoyando a los cabalgateros de todo Sinaloa hoy que inicia la Feria Ganadera. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Toda la gente bonita de caballo del estado de Sinaloa y otros estados que se dan cita aquí en la cabalgata que representa la ciudad de Culiacán, Sinaloa la cabalgata de la Feria Ganadera ¡Saludos, paren! ¡Vamos al 100! ¡Ya vean qué costado! ¡Gracias! 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 Estamos con el chaval, que miren nomás primera fila aquí viendo los caballos cientos y cientos de caballos ahí viendo a a la Fati ¿Qué tal? ¿Cómo la ves con la cabalgata? ¡Muy bien! ¿Cuántos caballitos le sacas más o menos? Pues no sé, pero vamos varios ¡Listo para seguirme! ¡Listo! ¡Gracias! 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 Mira nomás que bonita muchacha con su vestido tradicional mexicano ¡Gracias! ¡Gracias! Ese caballito mira, a lo mejor trae algo de Costa Rica las manitas como se mueven es distintivo de ellos chuckle ¡Gracias! ¡Suscraft! Niños, niñas Personas de todas las edades Se dan cita en esta cajabalgata La cabalgata que representa La ciudad de Culiacán Y cuadra Franco Ahí con sus caballitos Chulada Y pues siguen los caballos Siguen los caballos llegando Pasan y pasan Que chulada Puro caballo bueno Puro cuaco bueno Mira nomás Esto Estamos aquí en las instalaciones de la feria ganadera Donde las personas que les gusta realmente el caballo bailador El caballo de recreación Ya se dieron cita y ya están aquí reunidos Se ve que muchas familias se dan cita aquí Con sus niños, niñas, de todo Hasta abuelitos se alcanzan a ver Saludos para todas las gentes que saludan aquí a la cámara Que reconocen aquí el canal de caballos y más Y pues un agradecimiento enorme Porque sin ustedes Nada de lo que estamos haciendo fuera posible Bienvenida Gracias Míralo, míralo Míralo Míralo, míralo Eso, eso Llegó a los amarantos Un saludo por el apoyo Gracias por el apoyo que Me he mostrado desde el principio Y aquí Míralo, míralo Bienvenidos Bienvenidos Muchas gracias Muchas gracias a todos Por esta resolución Estamos finalizando la cabalgata aquí Miren mi gente Con quien llegamos Con quien estamos Miren nomás Saludos a mi compa El rancherón Ranchero 95 Aquí andamos a la orden La verdad Me siento muy Muy contento Y muy agradecido La verdad Con toda la gente Y más con usted Que es una cabalgata muy bonita Y la verdad Lo que estamos platicando aquí con usted Que lo que más me gustó Es la gente aficionada Que nos estaba viendo ahí En las banquetas Como estamos platicando Y la verdad Es algo muy bonito Y la verdad Suscríbase en el canal De mi compa Saludazo para todos Ánimo Y ahí el chavalón Del rancho Del cabresto ¿Verdad? Era el viejo Puro cabresto Ánimo Y por allá Mi compa Vamos a acercarlo un poquito Mi compa Es del sombrero blanco El viejo El viejo El viejo El viejo El viejo El viejo ¡Gracias! 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 Un saludo al amigo Jesús Miramonte que aquí está presente siempre en los caballos y pues ahí un saludo para toda la gente de Acavales ¡Claro que sí! Un saludo para todos los amigos de Acavales y unas felicitaciones porque fue un evento especial y fue un éxito en total ¡Gracias! 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 ¡Gracias!